Acabo el stream ahí con el pinche rey Ahí está, ay wey, hola Haz de día, no, no, va a empezar bien Wey, no más nos van a meter una culiada Este día, wey Tempranito, tempranito Le van a meter El pito en el culito Sabrosito, titotito, capotito Para que el reycito vengue ese Mami un buen petacito Ah, wewito Bueno, ya empezamos, ¿o qué? Ya, ya, ya O la de tres, un, dos, tres, mojarras, power up Eh, 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 a huevo, es la clásica Oh, dos, prensa, wey No sé A ver, mojarras, fusión, mojarras, fusión A ver, huevo Y todo adentro de un pinche titan, ¿no? Lo deberíamos de castear esa vaina Solo ponemos unos bloques arriba Para que el titan gemir uno encima de otro Bueno, vamos a ver Koto ya, ya se ve bien ahí Súper pro Vamos a ver quién más Cáiganle Cáiganle El Tachiman anda ahí ya El Tachiman, ahí, güey, quién se sabe Cabrón Ay, nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡El Tachiman! Ah, pero explícanos qué pedo con esta agua, wey Porque nos vamos a morir de agua antes de... Pues hay que hacer los baros Hay que hacer los baros Y ya entraron ya, hijo de la Oye, espérame No te estamos diciendo, yo No, manches, yo No estamos muriendo, wey Tú tú ni entras No, pero es que yo no me quiero morir de la serie, dije Primero hay que agarrar un poco de piedra Para hacer a la arenita y todo eso Tú sabes Primero, júntense, wey Aguanta, tranquilo Sí, sí, sí Aquí ya tú sabes, ¿no? Mojarras, power up Ah, señores, estamos en vivo, wey Estamos en vivo Esta es mi foto, wey Todos enfrente y cien del culo Ah, sí, voltean para... Para el mismo lado, wey Ah, ya estamos en vivo Nos vamos, nos vamos Que ya estamos en vivo Con los 30.000 mojarras Op.com Comentando ¿Cómo es que es, Coto? .com Apps90 Lover No enseñe las nalgas, wey Voltea para este lado Eh, yo... ¿Dónde están, cabrón? Yo aquí estoy en el... Oh, bueno, aquí lo que es Deja que es un like, por favor Ya que somos los únicos Somos el único grupo sobreviviente De todos los tiempos Yo no quiero estar cerca de Lover, wey Yo quiero estar en medio, wey No, te puedo Sí, ya A ver De pico protagonismo 90 Y es que mira a Chiche, wey Así se me excita, wey Sí, ahí este... Ay, cabrón, cabrón Espera, espera, espera Si hay envidia, eh Si hay envidia, eh Envidia, envidia, noventa Cuente, cuente Cuente yo Espérate, ahí dice el espacio, wey Espérate, espera Espérate, ahí está Este vato enseñando una... Yo enseñando una nalga ahora, wey Yo enseñando una nalga ahora El Coto mirando ahí a ver qué pedo, wey El Coto mirando ahí a ver qué pedo, wey Ahí está, wey Nad, más atrás, Nad Nad, no pongas este de teculo Dicen, no mames, Nad, ya, wey Ay, no, wey, no mames a las 3 a las de 3 pues mojarras 90 power up y empezamos wey aguas 1,2,3 mojarras manda puto de don vamos ok que hacemos joe dinos que hacemos joe si joe vamos a ver mi madre de ti nos vemos coto vamos a morir tonto madera 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 a ver esperate déjame ver donde esta el agua localizado ok voy por donde esta el agua eh fíjame esta el agua pero amigos que pedo pues madera madera rápido madera si 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 como va madera de todo va bueno puedo hacer nada bueno mame no puedo talar ni puedo hacer nada esta en el expone esta en el expone pero hay un pumo un leon no se que tanta mierda hay allá me van a comer no me van a comer no me van a comer ya vieron ahi arriba el mapita esta pro no wey si 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 hay una casa que ya eche wey oh cierto es una casa de una bruja cuidado de cerca que este un lagarto cuidado voy voy há donde vau a которые stuff es un ko modo dragón adece demonios dale 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 no corras любим no ni mierda ya me voy denle 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 la pinche coine brotana hay que meацион Si muere ya que si mueres Ahí esta Fácil wey, fácil wey Espérate, espérate Me mordió, me mordió, me mordió Hija de su puta madre wey, ayúdeme wey ¿Quién? ¿La vaca o qué chingados? ¿Me mordió la vaca? ¿Cuál vaca wey? Salieron unos pollitos, holy shit Que pedo wey Una culebra wey, ahí viene otra wey Estoy muerto wey Puta madre wey Wey, te traemos porque Eres el pro de los mods Ni andas corriéndole wey no mames Ah wey, yo les dije agarremos los resources Aquí rapidito les digo ¿Y para qué te fuiste? Y yo venía viendo el alicer que venía siguiendo al sinchiche Y corriste en vez de ayudarnos wey Consíguete piedra Consíguete piedra, consíguete piedra Vamos, vamos, vamos A la orilla de la playa, a la orilla de la playa Pues ponde, oh, aquí hay una torre ya Aquí hay una torre ya Tranquilo, no vas a entrar a la torre ya ahorita wey No, 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 ya, 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 ya Ya está, ya está, ya está Yo como tú, wey Aquí, que necesitamos Piedra 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 Si, si, si Ok, 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 ahí, 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 ahorita Vamos a hacerlo de día wey, no A pocos de noche Ah, vamos a hacerlo O sea, empezar de día wey No mames A ver Yo no sé, tú eres lo de, te eres lo de aquí Yo no sé Dónde están wey, dónde están wey ¡Ahí está el mapa! ¡Arriba está el puto mapa! ¿Qué estás haciendo? Mira el mapa de las cabezas, mira las cabezas. ¡Oh, perdón! ¡Mira la cabeza, wey! ¡Mira la cabeza! ¡Mira la cabeza! ¿Ya tienes piedra? ¿Ya tienes piedra? ¡Los niños lagarto! ¡Ya, ya, ya! ¿Cuántos quieres? ¡Los lagartijos! ¡Aquí estoy en la casita, eh! ¡Los lagartijos, wey! ¿Cuántos quieres? ¡Aquí! ¡Háganse el horno! ¡El horno! ¡De una! ¡Oh, el horno regular! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Aquí anda está la casa de la bruja, wey! ¡Ahí hice! ¡Ya hice una! ¡Ah, el otro, wey! ¡Pone otra crafting, wey! ¡Hijo de la vea! Es para que se mira bonito, wey, ¿no? Es que es muy bonito, wey. Es que quiero comida, wey. ¿Quién picas dos crafting, teos? ¡No manches! ¡Yo tengo sed, wey! ¡Yo quiero que se desmare, wey! ¡Qué pedo! ¡A ver! ¡Hay tu monstruo! ¡Hay tu monstruo! ¡Hay tu monstruo! ¡Ya tengo miedo! ¡Me estoy muriendo de sed, culeros! ¿Y qué hago con el horno, wey? ¡Yo! ¡Pone el horno ahí! ¡Pone el horno ahí! ¡Pone el horno para cocinar la shit! ¡Ahí está, wey! ¡Ahí está, wey! ¡La shit de ese, wey! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ten Ray! ¿Qué? ¡Ah, wey! ¡Ande, wey! Otro nuevo, wey. Hace la comidita y la comidita... ¡Yo! ¡Poto! ¿Qué es? ¡Oh, manzana! ¡Manzana, wey! ¡Dito y una espada, wey! ¡De qué, de dónde, wey! ¡¿De madera?! voy a aventar en la cara y son de madera güey me hagas que vaya a ver no olvídalo de madera tú nada no mames que yo que sé que ya están acabando cabrón estoy preguntando dónde están ese güey esa mamada pero en el de beber la arena piche rey o que de agua como con verga lo vas a hacer este conozco a ti pero es porque alguien está hackeando aquí que pero están cayendo hoy que estamos en el de la bruja aquí voy a tomar la meta merita que quiere que te dé a ver a ver ponte pues no mames ahí hay este mierda porque miren hay agua para lo que querían agua de agua ya hecha en el horno como el agua hecha en el horno sí sí sólo tiene que cocinar el agua para purificarla pero cómo metes el agua güey con la botellita ok y así que vamos a dar paques estaqueables porque son los que te llenan más de agua entonces el agua ok es como las pociones no pero las tienes que cocinar para que aunque es tu sedes a las sedes a las sedes y métale más madera esa vaina eso es juego de suma y vuelvan a llenarlas de agua cabrones y las vuelven a meter agua no hazlas tú culero de ese güey a la puta verga todo yo todo yo pues tú eres el súper pro güey parece un niño no un niño que todo yo todo yo no chinga tu madre coto que pasó que pasó tiré mis cosas y la recogió tu pinche monito ahí están en el cofre hay cosas hay piedra y de todo güey de rey también la manzanita güey a ver ahí les da madera yo voy a seguir cavando aquí a ver qué vergas a ver si encuentro carbón a ver qué vergas güey como ven señores estamos con el súper net net cómo estás bien bien aquí van a medio pedo pero hacemos lo que se puede súper yo súper yo que alex súper conocido me encanta tanto me estás tomando también me joder la verga que te encanta que te encanta este es la mina este es la mina más a la carrera que he visto del miedo este es el miedo este miedo de rey rey mire también es de miedo ok a donde cabrón de cualquier lado ese miedo de llame eso y también tenemos también tenemos al super el día siguiente de rey que la gente quieran de agente que dicen en contigo la mano del minuto en todo 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 el atleta en la web y en la botella caprón de la punta en un lugar ahí a o ahí está una torre ya cerca de nosotros me decía aliendo no en el colegio en lo que hayan me dice a la verga agarramos unas espadas o algo y ahorita vamos a checar qué hay allí. Espérate, Carmen, déjame. Y sin armadura, ¿no? Que nos revienten el culo. Y sin un Titan, ¿no? Que nos defiendan. Que hay que dormir afuerita para que cada vez que nos chinguen a aparecer allí. Uno encima de otro, uno encima de otro, ya tú sabes. Hielo suave. Calmao. Encima de otro, que te cagas. ¿A qué hay más ahorita que hay? ¿Qué no, güey? Con eso. Bueno, a ver, yo, tú que pusiste. A la verga, es que no hay, no hay Hellfree Gen, güey. ¿Cómo crees? ¿Qué? Hellfree Gen, güey. ¿A poco no, güey? No, güey, mira, todavía tengo dos corazones, ya rápido estoy aquí, güey. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. Ay, chica. Madre, güey, estamos jugando súper hardcore. Pónselo true ahí, no sé qué hablo, false, no sé qué hablo ahí, pónselo, repito. Y pico a la verga. Y pico que no me va a mandar a la verga, el rey de un solo. Ahí está, güey. No, muhammes. Ahí está, vamos a perder. A ver, ya le quisiera ver qué te hace. A ver si le pongo. No se me genera la vida, a mí tampoco, güey. Ya le puse que true, güey, ha de ser uno de los mojos. Y es que era iniciar el mapa, ¿no? Es false, no, no, es false, que le tiene que poner false. Me va a petar a la verga, güey. Típico. Típico que no quiere hacer bullying. A ver, vamos a hacer un platito acá. Hijo de la platanera. No hablo nada. A ver, a tener lo negro de ti, rey, no mames. ¿Qué? Lo negro que tenías dentro de ti, te vi ahorita. Ay, negro. Negrote que tenías ahí que te estaba acosando. A ver. Ah, la señora, todavía no, todavía no, güey. Todavía no se me hace. Voy a salirme y vuelve a entrar, ¿eh? A ver. A ver, ya estoy acá. ¿Tienes que reiniciar el server o quieres que me salga? No, no creo. Sí, güey, si es de la server property, sí, güey, tienes que reiniciar el servidor. No, hombre, por favor. Agua. Agua. Agua, rey. Llevame, rey, por favor. Agua, de veras, güey. Se está muriendo, se está muriendo. Rey, por favor. Agua, rey, tu mames, me vas a matar, culero. Agua, yo también quiero agua, yo también quiero agua. Te quise levantar. Te quise levantar. Coto, Coto, thank you for taking out my misery, güey. No, ma, ya, güey, ya era hora de que murieras, güey. Ahí dejé hierro, güey, ahí dejé hierro en el cofre. Que digan, no, 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 güey. Aparecí lejos, güey. A ver, ¿dónde estamos? Ahí está mi muerte, ahí está mi muerte. ¿Cómo vas a estar lejos, güey? Aparecí lejos, güey, no mames. Esto estaba mejor en tercera persona. El Lover, ¿por qué chingas se están muriendo, Lover? No sé, güey. Es que lo mordió un caraychimba. No tiene comida, lo de esto. Se murió la verdad. Cuida, güey, en el horno hay comida, güey, hay chuletas y en el baúl, güey. El LZG ya tenía... Chapuzona, chico. Coal, no sé cómo se dice en Spanish. Lover, Lover, vente aquí, Lover, vente aquí, echémonos un chapuzón. Oye, ¿de veras qué onda con esto? No se está regenerando, güey. Lover, vente, Lover, vente, Lover, vente, Lover, vente. En F5, Lover, en F5. A la verga, a la verga, güey. Mira, güey, está mamada. Sí. Me regeneró toda la sed, güey, de un vergazo y toda la comida. La poción, güey, que te dio, que te dio, que te dio, que te dio. Mira, güey, checate, güey. Sí, no, pero, espera, güey. Mira, vente, que llega el primero ya, güey. Aquí estoy atrás de ti. Mira, Lover, agáralo, güey. A la adera que, güey, me veo. Hola, rey. Yo, yo, cuidado, cuidado con el tiburón, güey. Este me mando, güey, ¿cierto? Háganse la hora que tenga ame. Cómetelo, no, güey, no lo plantes, cómetelo. Cómetelo, güey. Espérate, me asustaste, güey, espérate, voy a remover este punto de, este punto de las partidas, a ver. No pasa nada, güey. Control M, let me see, stay right here. Ah, waypoints. ¿Nada? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Oh, no, güey, no sirvió. ¿Qué pasó, güey? Entonces, no, entonces tienes que realizar el servidor, pinche rey, eh. Sí, güey. Sí, sí, agarraron el... lo que tiré, güey. Ah, ya tienen yércoles. Deja, deja, chico, las propiedades del servidor. No creo, no creo, güey. Sí, güey, tienes que, que, reiniciarlo. Si no, 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 no agarras a mamada, güey. A ver. A la verga, qué pedo con Atsume, se está abriendo de patas. Venga, culero. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Y ahora qué, güey? Pues no sé, este pendeja está nadando. Sí, bueno, está diciendo, ¿dónde está bien? ¿Qué impica? Sí, bueno, mamá, tú quiero bajar. Hasta a la verga, ¿verdad? Puerza, ver. Pruzado, piúdame, tú motron, tú motron, tú motron, un motron, ahí. Y todo, pues, ahí todos played, nos, con un piche pato, con un pico, sí, 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 a la verga, la verga, la verga, que me viene, tuve. Besa, jaja, jaja. Abriñame, te la merece, me lo hago, ya, tu bien. pégale güey pégale 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 es medusa güey con que le está pegando a una espada de madera güey no me iba a hacer la de acá tiene p*** de vida güey pero no te hago que pedo no mames tiene un chingo de vida güey la p*** es ayudarlos a seguirme escondiendo no mames no mames no mames no mames no mames güey reinicialo p***y rey güey no mames no creo que sea esto déjannos matamos esto güey ahí está huevo es que digo yo güey ¿qué es eso? carne dice dice carne ¿qué es eso güey? que dejenlo reinicio güey desconectense por fa no creo que sea esto güey porque en el servidor no hay nada güey no dice nada de dale dale papá espérate espera Terry dame un segundo no 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 salte no no salte salte va a ser trampa no 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 es que quería ver algo ahí ¿qué ha habido señores? yo saludos a toda la banda recuerden que abajo está ya hablo como el coto y a la banda que pedo todos los nenes se digo yo hombre recuerden que abajo están los canales del rey del coto del lover y también está lo que es el twitch de Nat para que pues puedan checarlo ok creo que ya está empezando el servidor tú dime tú dime papi tú dime pues traten de entrar ahorita güey ya entré a ver no yo no rey tú tienes la culpa no está apagado está apagado ¿todo está apagado? sí güey y así jugando mamá me sale tengo una espada diamante a la verga no ay sí ay sí te caigo del cielo hijo de la verga ya está ahí estoy güey ahí estoy ahí tengo cuenta ay mi a verga es de noche güey con el que hace las velas güey ¿cómo se llama? con agua no si las entorces pero ¿con qué las haces güey? con carbón ándale carbón güey con carbón no me morí tiré mi carbón nadie me lo dio eh güey mira me hice una poción de misterio güey ¿quién se la quiere tomar? ¿quién quiere hacer? dámela dámela es de misterio no espera espera no es esa güey no es esa güey agargan carbón güey para no sé qué tiene no sé qué tiene no sé qué no te dice tómatela tómatela sí 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 ¿qué te dio? no mames qué pedo se murió joder se murió se murió güey qué pedo no me pegaron güey era poción de velocidad güey no era poción de velocidad güey a la vez seguro güey yo pide que te moriste yo vi que petaste güey yo vi que te desaparecieron y te gankearon yo vi que te gankearon madre güey no suele a la verga un samurai un samurai ayúdame güey un samurai me quitaron mis cosas güey necesito madera para hacer mi espada a la mierda me tumbaron todo güey me metieron crítico el coto ay güey te quitó la mitad de la vida güey de un putazo no pues peleen yo lo traje ay yo lo traje oye porque salen estrellitas en la agua güey no lo sé güey no lo sé usted peleele peleele no te da puto fuck yo te lo entretengo güey dale a ver güey las cosas que pedo ese monstruo es nivel 1 güey ayúdame güey que pedo no ni mierda usted lo pegó así que vaya a tele güey el güey me vio y me siguió que pedo peleele nos apuntar me vio que siguió la verga Simón es Tuntún güey te va a tocar güey oye desaparecen las cosas también güey que onda si si nadie agarró mis cosas desaparecieron este mundo es deadly por eso te digo también hay algo de mods aquí que nos están chingando mucho este mundo es deadly pongale pila no sean puto mira aquí queda trabajo un putero de carbón güey a no puro chile a ver güey no yo voy a a lo que vine voy a buscar mi yerrito de primero para buscar mis armita ok rey tenemos que pon flans rey no se muere este hijo de puta que pedo güey no mames son 50 de vida que tienes coto no mames que que vamos a hacer entonces pero es que vamos a vamos a minar y a buscar las cosas que nos vamos a armar pero me deja ver si este güey si me mato ahorita y mantengo mis cosas que onda ya ni me está pegando el güey magacho del rey magacho del super rey no creo que anda contra el coto mira es que el coto está negro por eso quiere ir con el coto güey a la verga es que se enfoca nomás en una persona a la vez güey le está haciendo foco guardeale 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 ayude al pinche rey puta madre ya le puse ya le puse que no pierda las cosas güey guardeale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué? ¡¿Qué están haciendo?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Sniper ya! ¡Sniper ya fue! ¡¿Quién?! ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¡Saltan las palas! ¡Aguanta la mejor forma de cre Margarita! ¡Yo hubiera también andadita por acá! Ok. A ver. ¿Qué será esa poción? Ok, en el mapa te aparecen creeper, ¿verdad? Ok, ahí está uno, ahí aparezca uno Ok, qué pedo, wey, ando bien ¿Qué está haciendo Lover, según? Una casita para empezar una mina, wey Para buscar ya materiales bien Oh, ando más pedo que la fregada, qué onda Ando bien pedo ya, tranquilo, tranquilo Aquí está un creeper, aquí está un asunto ¡Ay, qué es eso! ¡Hue puta, me asustó! Es el foto, wey, calmado, calmado Acaba de llegar, wey, de esto ¿No me escuchaste cuando llegué, hijo de la verga? ¿Qué pico? ¡Qué puta, qué puta, una zorrilla! ¡Qué puta, hijo! ¿Cuál zorrilla, cuál zorrilla? Típicas zorrillas Otra más, no zorrilla, zorrilla, no me mate Quiero matar creeper, ¿qué me dio creeper? No lo pude agarrar ¿Nivel 4? Coto, estas arañas Están cabrones, wey ¿Qué hacen esas culeras o qué? Te venenan y no puedes mirar bien A la chingada, wey Mira a tu ingacho A ver, ¿qué será esta pinche poción? Vamos a tragar, wey ¿Quieres saber la mystery potion? ¿Cuál es blinded potion? ¿15 segundos de blindness? ¡No, mames! Vale, verga, wey ¡A la verga, qué capoción, wey! ¿Qué pico con estos mods, wey? ¡Nate pa' allá, wey puta, wey puta! ¡Nate pa' allá, por favor! ¡Por favor, por favor! Ahí va otra vez, wey, wey ¡Uy, retirada! ¡No! ¿Yo dices que el... ¿Cómo se llama? ¿Qué culo? No, si es por... Y blindness Vale Mira, tú estabas tomando un monstruo, no se llame lo que ve, wey, no mames ¡Uy, fuck! ¿Puedo purificar el agua? De una... De un... Este... De una cubeta, ¿eh? De una cubeta, mete un bucket, mejor es mejor, porque te da un chingo, te regenera, mechante Voy a metí una ya, ahí hay una... ¡No gastes el hierro en eso, carnal! No... ¡No, poción de... ¡Ay, güey! ¡No será el modem de tu... ¿Qué es eso, wey? ¿Qué es eso? ¿Qué, dónde, 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 wey? ¡Mostra de dos cabezas, wey! ¡Qué pedo! Es un troll, wey ¡Mira, lover, dónde está metido! ¡Mira, lover, dónde está rebullado! Y queda que... ¡Llévatela, lover, Coto! ¿Y cuánto llevatela, lover? ¡No, mames! Aquí yo estoy... Empezando una supermina, wey ¡Tráetelo, Coto! ¡Tráetelo, tráetelo! ¿El agua es verde, wey? ¿O es mi imaginación? ¡No, mames! ¡No seas culero, wey! ¡Destruye todo! ¡No, wey! ¡Dale culeros, wey! ¡Ahí está, no, querés! Tu casa, no, nadie la destruye ¡Que no sé qué! ¡No, qué culeros! ¡Puto! ¡No, wey! ¡Ya me lo dejaron aquí, culeros! ¡Pojetes, no mames! ¡Ahí está, wey! ¡Ya empezó la mina por tira, bebe! ¡Sí, wey! ¡Me dio una poción, wey! ¡Son bien mamones, wey! ¡Dragón, un dragón, un dragón, un dragón, un dragón! ¡Nadera culero, un dragón de lender, wey! ¡Qué pedo! ¡Ah, tengo hambre, wey, no mames, wey! ¡Me pego, a madre, esa puta poción, wey! ¡Qué putas es eso, wey! ¡Un dragón, un länder, wey! ¡Ah, ese teletraporto, wey! o me está curando cuando un despego estos puede ser el rey en la sanguínea parión a la vez que se dice lo que no es que la verdad es un super fuerte huevo no sé qué mierda sea pero no me afecta a mi web pero ustedes también les les da eso cada vez que le pegan a un mob los curados no ustedes no hay que creer que no hay puesto que a valiendo madre eso es un este por ciento pero por el torre es un buen juego de si quieres ver acá para que lo aprendas también web ya no ya yo creo que no es un perreón de la hora de la hora de la hora de la hora de dar algo de retiro de retiro no de verdad lo digo en la terapia qué pero lo juro es que es que yo cubre este tipo de puto el dinero que se robó el tomado del medio de la gente el yo el rey de los votos de que miedo los modos pero todo el motel y el coca Típico rey de los mochos Necesito más de esto para estar bien Ah, su madre ya lo vi Ay, no, no, es un puto hombre Lo voy acá abajo a la verga Oye, 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 el rey allá No, no, necesito más de esto para curarme Ya estuvo, wey Corre, corre, corre Coto Ay, ay Dios Vamos allá, wey, rapidito, wey Es conmigo, Dios, conmigo, castillo, al castillo, wey Para que veas el bufo, wey A ver si te lo da a ti también, wey A ver, dame el bufo, dame el bufo Vamos, wey, vamos No, es que dicen que trae sanguinaria, wey No seas mamón Sí, sí, sanguinaria, wey Vente, wey, vente, wey Alegre 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 A mi edad, ¿qué te quitan, wey? ¿Qué te quitan, wey? ¿Qué te quitan, wey? Sí, wey, Fer, ahorita Cada vez que les pego a uno me curan, wey Tomás Mira cómo me deja el corazón, wey, te lo juro, wey A mí me curan chile, wey ¿Qué te quitan, wey? ¿Qué te quitan, wey? No, wey Ok, entonces, sí, sí, sí te va a servir a suerte, wey A ver A ver Hasta van a meter la verga, wey Típico doble a bufo Traes, este, algún material, wey Ah, sí Ah, un bloque o algo Sí No, puta Esas, esas vacas escupen fuego, wey Estas vacas No, 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 esa Cuidado, wey Ya valí, verga El miedo ya no es, no es Hughes Por dónde ry, por donde, wey, por arriba Ahí te quita, no no, 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 no No, no, no 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 no, no le explote No le explote, no le explote, no le explote No, no, no le explote, no les explote, no le explote All shot, Tommyz, Tommyz, ahí está,ith wey Hijo de su puta madre, wey, ¿viste esa mamada? Hijo de su puta madre, wey ese mierda ¿Qué pasa, wey? Te dió cabroyo, sí lo miré, wey Ahora sí Ahora sí, ahora sí Transformate, transformate por lo que está en la lara de la edad un hombre loma, un hombre loma un hombre loma vete pendejo soy yo ya valió verga wey que pedo wey con los mobs ahora si hijo de puta quítate, quítate que te muero la cabeza quítate no mames, quién sabe que verga me está pegado me veneno a la verga wey espérate mentira, mentira me envenenaron wey, me envenenaron que me veneno wey adiós adiós señores ayúdame con este hijo de puta nada, ahí voy voy tengo un corazón pero te ayudo hasta allá hay una sanguinaria atrás, ya valiste verga wey la pinche bruja está acá atrás ande a la verga la mujer la doña de la casa wey wey la habíamos matado wey típica ni la ni dale típica ni dale ah rompieron la cama también verdad la bruja wey la bruja no le gustó wey a la verga wey necesitamos empezar a hacer algo este para minar o no se wey que pedo wey no mames las arañas las arañas un creeper wey un creeper acá afuera a ver wey eso está fuera de control wey está fuera de control este pedo wey en medio de esos dos hombres lobos wey no mames wey entonces no mames y un peor de vida un peor de una escupida que me dan y me matan wey pero me parece que me ha inventado una ronda de generar buena vida que pedo porque el modo de humo vale la bruja ya he morido otra vez a la verga otro creeper yo también quiero mi cuerno de chivo hijo de la verga eh ya 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 oh que paso desapareció espera necesito ir a minar y hacer minar no aquí está aquí está me dieron dos yo me dio dos ¿puedes hacer balas con eso? si 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 trae 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 pero me deja aquí todo ese spawner wey de de ah que wey wey todo este trabajo para llegar aquí y nomás hay un este hay un baúl por castillo wey valiendo y yo dicen que como se llama el mod de las de las armas de narco wey de narco es una de flans mod flans mod así es señores flans en narco ok yo voy para allá wey yo voy para allá pero me voy a apretar mi arma ahí para que la apruebe si 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 ah vale espérame 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 uu ya que hay granada granadas ay que casualidad que pedo esta la type 90 la type 90 la quiero 20 necesito 24 oye wey pero pues maten al pinche este ogre que tienen afuera wey bueno culero por un yo que hago con la día con la la a 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 armateamos de que en mi lado el que quedan nuevos para que no se expone el último también a que hierro y todos de mi trampa de por que ganan gustos en el éxito no se creen pero no yo creo que además de mejoras y huelga de un sistema artículo uno nada más web pero los demás no se cocina web porque no había carbón web Dale, dale. Acá te dejo mi... Yo no he encontrado cargón pa' nada, wey. Dame, dame, dame. Me iba a hacer una espada, wey. Dale, dale, dale. A ver, espéreme. Ahorita regreso. No mames, wey. Ya es por fin de día. Es más peaceful. Ten, rey, ten, rey. Ten la espada pa' que la pruebes, rey. Digo, esta es la vaina. ¿Pero si tiene balas? Sí, ten, ten, ten. Pa' que la pruebes. Pa' que la pruebes. Y que la pruebo, wey. ¿Qué coño haces arriba, wey? A la verga, te pegaste. A ver, ten. A ver. Ten, te presionas click derecho para cargarla. Y me pegas un tiro en la cabeza, wey, por darte el arma, wey. Que hombre es ese que da el arma, wey. ¿Ya? Asumache. ¿Listo? Dale. Putas mamadas, wey. Pero, wey. Ja, 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 ja. Que chat, wey. A ver. Esa es una puta bien, esa es una puta bien, porque son las japonesas. Dicen que ellos tiraban con scope. Ja, 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 ja. No se le dejas al coto, wey. Porque yo te estoy muy peligroso, wey. No, 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 man. Te harás todo, wey. A ver, güey. No, ma, me bajaste a la mitad. ¡Espérate! Oto otro, güey. No. Entonces mató a ese bocre con arma. Dale, dale. Dale, dale. Dale, sí, dale. Yo te ayudo, wey. Echa, echa, no. Dale, echa. A verga, wey. ella me agarra la sanguinaria rellamar la sanguinaria de una vez de un piso todos los demás ya están seguros ya quité los spanner saluda de nombre y se caspar los que pero que la gente buena en la nadita que tú sabes a ver dónde wey y quién me envenenó qué pedo por allá en una pinche bruja todavía wey hasta que van a tener a eso van a estar arriba wey en la torre wey si en la torre con con bloques wey aquí está la escalera wey no mames que son locos pero no hay spanner wey no a la verga no tienes déjalo wey ya rompí vente a ver dónde estás wey a la verga espera déjeme pasar wey estoy en la mina wey a la verga déjeme pasar con el wey wey que pedo 2 1 a ver dale yo espérate wey voy bien aquí hay puntos de spanner wey no van a ponerle día no mames viene una madre matarme wey y ando envenenado no puedo mirar si le atino o no pero o mirar los cruces wey a la verga ok que hay un este un cofre que pedo con eso que me está pegando no sé pues que pedo rey con esto o que a la p háganle right click wey a dónde a la co a la mera arriba wey hasta arriba a la mera arriba wey hasta arriba mero mero arriba wey hay una cosa a de ya le di a la base wey negra me dieron que estoy bendecido por los vampiros si ah vale no madre wey no le puedo tomar quítate eso de la mano si pues eso es wey eso te da vida cuando tú les haces daños a un mob ok 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 ahí abajo hay otro rey hay otro yo no sé si abajo de otro rey oh si si hay ese que hace no me recuerdo que hace aquí encontré carbón wey pero no tengo ni la mierda wey dónde está mierda mierda que hace el otro wey oh y pues chequen el mapa también wey después cuando le hacen una e para examinar aparece el mapa a qué mes a qué pedo no que estaba en qué torre wey a la bella no que estaba limpio ya wey yo entré por afuera wey sepa la madre que como esté por afuera oh este tengo para otra torre wey la que está ya wey dónde 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 la que está en el lado derecho oh ya la mire ya la mire vamos yo vamos pues vamos vamos Nat peta que peta bendición por el primo así es todo eso con el primo típico primo loco forever alone ¿por qué no le entró wey? ¿quién? ¿aquí? ¿sí? porque él nos mojarra wey por eso y está prohibido wey porque usa bots sí wey no me lo veo ¿verdad wey? sí wey dice que están varas ahorita es un especial 20.000 suscriptores por 200 dólares creo a la verga la voy a invertir chingón a ver vamos a ver a que chingón wey aquí hay una puta anaconda pero bien chingón a wey le damos por dentro a la verga wey vente Nat Nat ven conmigo wey rey rey la gente quiere el pack Coto la gente quiere el pack que les ponemos sus donaciones nato nato naciones acá 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 atrás atrás de ti Primero ese, ¿de qué es, güey? El que está allí. Ponle X, güey, algo así. Güey, aquí va la cola, güey. ¿Qué hago, güey? La mato, güey. ¡Suscríbete al ataque! ¡Suscríbete al ataque! Ven, 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 ven. Párate, espérate, es una pinchera ñota. Nat, vente por acá, por atrás, güey. Nat. Ven, ven, ven. Ponte aquí. Ven aquí conmigo, güey. Listo, voy a brincar, eh. Brinca. No, man, no, no, no sirve, güey. Ahí, good luck. No, 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 puta madre. No, 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 puta madre. Voy a hacer un... algo bien, pero, güey. No, manches, me envenenaron y voy por afuera, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo ni siquiera puedo subir, güey, la verga, güey. Ando pedo. Ando pedo también, muñeco de Minecraft, güey. Ya, ahí está. Mira hacia arriba, güey, mira hacia arriba, hacia full, güey. Así es como puedes subir las escalerillas esas, güey, si no se vuelve a bajar, güey. Oh, ya, güey. Yo puedo mirar trampas donde estén las trampas ahora, güey. Survival, survival, con yo. Survival, yo, survival, yo, survival, papi. Te mueres de la C, te mueres de la C, te mueres de la C. Chingado, güey. ¿Por qué me envenenan tanto, güey? Por negro. Oh, hay un spanner de... 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 de arqueros, güey, acá. Pues ahí está, luego, luego, güey. Espérate que me va a comenzar a morir, a morir, a morir. Tómate el agua, tómate el agua. Espérate, si me tomo el agua. Güey, pero... Ay, cómo odio es que esté envenenado, güey. Ahí está, ahí está, güey. Se mueve todo bien gacho, güey. Sí. Ah, qué me va a costar, pero. Güey, güey, voy a purificar ya. Alcor, 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 alcor. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Survival, López. No, alfa. Qué pedo, güey. Puedo marear a todos los que están mirando, güey. Eh, hay que... Hay que ir abajo, hay que ir abajo de las minas, güey. Verga, güey. Parece que fumé mota, güey. ¿Qué hacen? Ahí arriba están, güey? ¿Hasta arriba? Yo, güey. A ver. Se andan puteando entre ellos, a huevo. Dame TP, güey. ¡Dame TP! ¡Dio! ¡Dame TP, güey, güey! Dame TP, güey. No necesito agua, güey, voy de regreso. Quítate, 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 quítate. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Vente aquí, vente aquí. Vente aquí, te estás muriendo, te estás muriendo, ¿va? Sí, güey. Venga, 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 venga. Te vayas, porque no vayas que no te quiero, ahí está. Venga, tómetelo. O bien, ven. Deja nada de dar, pinche Azuma, micu. Güey, qué pedo, güey. Es para mediar la Q, es para mediar la Q, es para mediar la Q, cuto. No mames, puta Q, aventó a la verga todo lo que traía. No mames, güey, qué pedo. Anda arriba, güey. ¿Y el over, güey? El over está pinando a la verga, hijo, ahí se ve. ¿Qué pedo, mujer, no mames, güey? ¿Ober? ¿Qué, güey? ¿Qué haces, güey? Terminando, güey. ¿Ya agárrate algo ahí? No, estoy empezando la mina para empezar a buscar lo bueno, güey. La estoy haciendo profunda primero. Uy, hazme toda la profundidad que tú quieras. Ya, 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 no, a ver qué hay aquí. Otro, resto, golf, a ver. ¿Dónde pusiste tu casita, güey? Sí, güey, nomás que necesito más escaleras, güey. Ahí voy, güey, ya, ya. Ahorita, güey, llevo penejadas y voy a dejar madera también, güey. Tráeme un... ¿Cómo se llama la otra putada, güey? Yo ya llegué a la... Un baúl, güey. Sí, madera, madera, güey. Pura maderita. Sí, porque ya va a ser de noche aquí, güey, y ya va a valer verga, güey. Sí, vente, güey, pero vamos a hacer la profunda ahorita. La profunda, a la verga, ¿qué es eso? Típica garganta profunda. Sí, sí, sí. Y nadie les está invitado más que nada. Hay envidias, hay envidias en el grupo. Oye, oye, te quedaste con mi arma y... ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Entonces? Yo no sé para dónde, verga, voy a perder. Ahí está el mapa, güey, no mames. ¿Qué es eso, güey? Pero es que no le entiendes, puto mapa, güey. Solo veo zombies. Una guía, una guía. Una guía. Una guía. Está cayendo agua ahí, güey, no sé. Por va, güey. Espérate, güey. Me voy a cargar de algo Super Megapro acá, güey. Aguanta, no me interrumpas. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué pedo? Te encontré, Coto, después de... Después de... ¿Después de qué, güey? Después de... Después de... Después de... La socarilla. No, güey. Eso no hace. Ah, no, un chingo de hombres lobos acá abajo, güey. Y morras lobas y todo el pedo. Aguas, aguas. ¿Es cuánto hace culero? ¿Por qué? No, no, no. Estos culeros, villagers. A ver. Espérenme, chicos. Ahorita regreso. Nos esperamos, güey. Le cayó rueda de 19. Sí, sí, sí. Le cayó rueda de 19. Le cayó toda la ñenga. ¡Acá hay comida! ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Aquí, chichis, 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 chichis! Verga, está lleno de mobs a la verga todo alrededor, güey. Mi madre es que salga de caba. Entra a lo pro. ¡Oh! ¿Quién ver qué qué? Tú estás poniendo el ladrillo, Coto? Sí, 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 sí. Sí, güey, pues no mames, pichis, golems o golems, estuman todo a la verga, güey. ¿Y qué ladrillo no lo van a tumbar, güey? No lo sé, güey, pero voy a hacer algo pro tú, tranquilo. Ah, ok, ok, ok. Tranquilo. ¿Dónde entra tu vinalo, güey? Hazle el hoyo donde quieras, métete y lo tapas, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú, reempújale, güey. Oh, quita el ultra hardcore, yo. Ok, perfecto. Espérate. Ah, pues esto sí es ultra hardcore, no. Espérate, ahorita lo quito, no. Pues me acabaron las... Necesitamos llegar... ¿En qué nivel más o menos está lo bueno, Coto? 30, güey. De 30 y... Sí, el primero. Y después el otro, al 10, al 12, güey. 10, al 12. A ver qué... ¡A la verga! ¡No, güey! ¿Qué, güey? ¿A dónde, pendejo? Te dejaste caer a los probes, güey. ¡No mames! No, güey, pensé que lo estabas haciendo en escaleritas, güey. ¡No, güey! ¡Ya me caí! ¡Yo también, verga, güey! ¡Puta! No, güey. Tengo que pegar la carrera donde están ustedes, güey. ¡Ya vali, verga! ¡Wey, no mames, güey! Aguas, nata, aguas, nata. Ahí te van, atrás de ti. Pobre, güey. Estamos bombardeando las costas japonesas. ¡Ahí hay dos obros, güey! ¡No, no, no, no mames! ¡No los traigas, güey! Espérame, déjame, meto el agua, güey. ¡La mierda, güey! ¿Quién trae el quizcop, güey? El rey, güey, y se va, güey. ¿Qué te parece? Es que quiero bardear, güey, todo esto, güey. Para que no haya animales, güey. Vale, verga. Ahora sí que a la caponcilla, güey. La voy a tener que hacer, güey. En el aire, güey. No la veo de otra, güey. Tengo todas las flores que vamos a ocupar, güey. Verga, me caí. Ahí está, güey. Oye, ¿el rey está streameando, güey? No sé, güey. Sí, güey, creo. Me mata, me mata, me mata. Verga, no, no, corre. Mira, ninja. Mira, ninja. ¿Cómo miro qué nivel, verdad? Con la idea, ¿no? Sí, güey. El F... No, ahí dice, güey, en el mapa arriba, güey. Te dice la altura. ¿32? Sí, sí, güey. Ahí viene, abajo, el número de abajo. ¿32, verdad, güey? Sí, ándale, como en esa, güey. Ok, ¿qué me dijiste? ¿En qué capa empieza lo bueno, güey, para minar? ¿30 y algo? ¿25? Del 28 al 30, güey. Chinga su madre. Ergo, come on. No, 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 no. Olo, olo. ¿Qué coño es eso, güey? Debo, me escapé. La verga, güey. Un pinche escapa. Un creeper. Ahora sí, ahora sí, ven acá. ¿Cómo no? ¿Dónde andan? No, 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 no. ¿Qué malo, güey? ¿Quién malo, güey? ¿Es rey? Eso es que se me bajó, yo, yo, así me bajó, güey. ¿Cuál, así como se tiró el NAD? ¿Qué estás haciendo allí? Pues no, güey, no están metiendo a la verga allá abajo, güey. Estoy tratando de ver cómo verga la arreglo acá, güey. Verga, ese vato tiene los dientes amarillos. Ahí hay dos ogros, güey, al lado de la casita de la bruja, güey. No voy a petar toda la verga. Coto, güey, está yéndole a la espera del dragón, güey. Ey, rey, rey, traigo dos, 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 siete más. Sí, sí, yo, ten. ¿Ya los viste, rey, ya, a tu izquierda? Traes el, el headshot, tírales, güey, tírales. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? A tu lado izquierdo, güey. ¡Uf! ¿Esos grandes? Sí, güey, mátalos, que no me llegan para acá. Tírales, tírales, tírales. Güey, ¿por qué? ¡A la verga! Ya valió verga esto. ¡Headshot, headshot! ¡Headshot, headshot! ¡Headshot, ya valió, güey! Madre, ¿este tiene más o qué onda? No sé, es el nivel 5, güey, o no sé. Ah, necesito más balas, yo. ¿Qué quieres que haga? ¡De camo de barres, güey! ¿Qué quieres que haga, güey? Que te aplauda, güey. ¿Qué merga, güey? Toma, me escuché, rey, güey. Ando yo llorando aquí, güey. No, yo te di pólvora, güey. ¡Hala, güey, no me asustes, no me asustes! ¡No, pólvora! ¡Falco! Yo no tengo nada. Este rey, pájate este hierro. ¿Qué tienes que hacer? Cotto, Cotto lo agarró. Cotto lo agarró. Dame hierro. No, hierro, hierro, hierro. ¡Ten, ten, ten, ten! Agárate, ¿no se está, pinche rey? ¡Aca está yo! ¿El hierro? Sí, ahí en te lo puse. Muy poquito, me hace falta. La banda. Hagan un golem de... ¿Qué quieres que haga? ¿Y yo qué quieres que haga? Típico que me desquito, la verga. Huevos, sí. De verdad, no hay que iris que haga. Ok, ¿qué necesitas para hacerme una metralleta de esos, Joe? Ah, mira, ahí te dice, este... Cotto, mira, de ver la... ¿El barrilito ese? Típico que le dice, míralo tú mismo. Gracias, gracias. Ya, ya, gracias. ¡Cállese culero, escuche! Dele click ahí al box. Ajá. Y ahí te da el arma a la izquierda y a la derecha te da lo que necesitas. Si lo tienes en tu inventario, le das click y te da el arma y te da el demo que está abajo también, si tiene lo que tiene ahí. Digo, si tiene en el inventario lo que te está pidiendo. Ah, ya, ya, ya. Como para este arma, el primero, el Type 38, te pide 10 de hierro y 10 palillos si te da el arma. Excelente. A ver, ven para acá, creeper. Bueno, este es... Ah, ok. Valió, verga. Cambiaba las recetas. Antes ocupaba el co, güey, y ahora necesitas gunpowder. Qué mamada. Che lover, güey, ¿por qué hiciste la mina así a la verga, güey? Sí, así, bájate por la orillita, güey. Otro creeper, otro creeper. No, vete a la verga, güey. Espérate, güey. No, no, no tomamos nada. No traes bellitas, ¿verdad, güey? Sí, sí, traigo. Ok. Ahí está, güey. A ver, la gente que dice... Ay, 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 ay. Mira nada. Ay, es cierto, gente, 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 gente. Gente, 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 escuchen el Twitter, el Twitter, el Twitter, no lo chequea. Todo derecho. El Twitter. Vamos a empezar a hacerla hacia los lados. Saludos al Frey. ¿Le sigo dando así de frente, cómo vas? Sí, sí, sí. Así sigue le dando, güey. Espera. Toda la gente que anda por ahí en Twitter, muchísimas gracias. Uh, a Frey. Ya se va a hacer de día, güey. ¿Nada? ¿Ya se va a hacer de día? Arriba, güey. Dejé todo en el baúl, güey. Ve, no, güey. Nomás no te vas a caer, güey. Mira, y para que pongas aquí un baúl, güey. Oh, allá lo dejé arriba también, güey. Mira, aquí lo pones, aquí vamos guardando, güey. Al Spanner. ¿Qué pasó, pinche creeper? ¿Desapareció? ¿Cómo haces eso para quemar, güey? Manera con madera, güey. ¿El Fornes? Con ocho, ah... O sea, no, cuenta que casi no hay, no hay este Coldway. ¿Cómo es todo? Sí, cabo, son todo alrededor, güey. Nomás todo alrededor. A la verga, ¿quién disparó? Oh, el horno, güey. Habla. Sí, güey. Sí, sí, sí. Todo alrededor, güey. Espérame, lo voy a agarrar todo primero. Ahí está, güey. Ya tengo carbón, güey. Mataste a un fan de Vegeta, güey. El carbón no, este, este... ¡Ah! No, solo para esto, ¿sí? No, 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 no. Resto en un disco. Y me tomo la poción. Espera, ¿qué poción es? No te dice, a ver. ¿Quién es un maestro? ¿Qué me dio? ¡A la verga! ¡A la hijo de la... A ver, balas, necesito hierro y... Y mining fatal, a la verga. No, es que se agarra una y... ¿Dónde está esto, güey? ¿Qué arma es la que tengo, güey? Se llama la Type 100, ¿ok? Ya, ahorita. Sí, esa ya va a ir a la Type 100. ¡Ay, güey! Necesito uno de hierro, güey. Uno solo de hierro más. ¿Y qué quieres que haga? Yo acá tengo un chingo de hierro, güey. Ah, que ahorita voy, güey. Vete haciendo las armaduras, no, güey. No, quiero seguir minando, güey. Mejor les voy a poner los... Déjalo en paz, que mine. A huevo lo quieres sacar de allá, nada. ¡Eh, güey! ¡Oh, pues está allá arriba, güey! ¡Arriba! No, no estoy aquí, güey. No, nadie es self-conscious, güey. No lo quiere ver minar, güey. No mueras, no mires, carnalito. Yo soy el esclavo, güey. Yo mino. Hijo de la esclavitud. A ver, güey, deja su, porque necesito ir a... ...por un pinche cofre para nos subir hasta allá arriba, güey. Rompe eso, güey, y tráetelo si quieres, güey. Todo, rompelo, güey, tráetelo, güey. Ándale. Lo que yo le sigo dando, güey. Rompeme todo lo que tú quieras, güey. Con el mismo pico lo rompe. Para romper el culo, yo. Ay, qué rico, güey. Ay, el culo, güey. Tú dale, papi. ¿Por qué eso, sí? ¿Quién, el coto? ¿Quién, el coto? ¿Yo? Sí. Ojalá se le escogiera la chuleta. ¿El pico? Típica chuleta. Sí, típica chuleta. Ay, no sé, pero mira. Cuando estás buscando lava en un mundo normal, güey, no encuentras ni ver. Y mira, güey. Es un despedazar, güey. Tu madre la verdad. ¿Cómo, cómo, cómo? No te entendí, güey. Ya te he miedo, güey. Ni yo me entendí, güey, no mames. Oye, Nat, ¿qué no somos nosotros los que estamos tomando, güey? Ah, creo que sí, güey. Ese güey se le está subiendo, güey. La verdad es. Su jugo de manzana, güey, ya está poniendo bien loco. Ahorita nos va a decir, ¿qué no sabes que de aquí hacen el vino? Ay, güey. Dale, a ver, güey. Fermentado. ¡Hay madera, güey! ¿Qué pedo con los madereros, güey? Los madereros. Ganon putis aquí juntando madera pro, güey. ¿90? Noventa, güey. A ver si viene el arma más fuerte. ¿No hay otro castillo? ¿Qué pedo? Huevo. Viene el arma más fuerte. Prepárate, Coto. Agua. Mira la que tengo. Verga, güey. Ni me digas, güey. Ya, güey. Ya estoy juntando un chingo de madera. Cuatro y tres. Perfecto. ¿Dónde estás escarbando, güey? ¿Aquí luego, luego, a la izquierda? ¿En cuánto bajas? Sí, ahí sí. Ahí está. Ok. Ahí te dejé como once, güey, de iron. ¿Dónde, güey? Ahí adentro, güey. En un cofre. Ok. Verga, ya me envenené, güey. ¿Venenés? Me estoy muriendo, güey. Ahí hay comida. Dejen el baúl comida, güey, también. No, es que... Bueno, me estoy muriendo de la sed, güey. Ya valí, güey. Ahí hay agua, güey. Dejé en el horno... En el horno dejé una cubeta con agua, güey. Oh, shit. Oh, shit, shit, shit. Deja que su... Güey, no puedo. No mames, güey, esta putada. Se mueve. Ay, güey, estás bien lejos, güey. No mames. Aquí exploraron todo este pedo. ¿Qué onda? Espera, se mueve culerísimo esto. No mames. Oh, sí, güey. Cuando... Son náuseas. Ah, este es para el Titan, güey. Es mareado, ¿no? El Titan. ¿Qué es este? El agua, güey. Tienes que tomar agua para que se te... Sí, aquí está. Este es para este. Y el Titan también. Ah, me creaste un arma para el Titan, güey. Ay, güey. No, si es tres segundos. Y no me sirve, güey. No me sirve, güey. Ay, yo. Sigue muriendo, güey. ¿Quién sigue muriendo? ¿Quién sigue muriendo? Yo ya tomé agua. No, sí. Ahorita se te quita, si no, fíjate. Fíjate, güey. Fíjate, güey. Fíjate. Fíjate la madre esa que da la grava, güey. ¿Cómo le llamas? ¿Madera carechimba? No, el flen. No, sí es el flen. Sí. Para hacer el fuego, ¿no, güey? Sí, güey. Para hacer el fuego. Porque estas armas no nos van a petar para nada. A ver, Nass, ven, güey. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público, Francisco? ¿Qué dice el público? Acá, güey. Sigue el camino amarillo. ¿Qué pasa, Rodrigo? Yo te me recomiendo primero como... ¿Qué es cierto, güey? Hay un desierto al lado izquierdo, güey. Ah, ¿dónde estás, güey? No mames. Tú sigue el camino, güey. Ah, pues, yo no sé mucho de... Al Rey, pregúntale la tarjeta, señores. Tarjeta de video y todo eso. ¿Qué, qué, qué, qué compra, Rey? ¿Qué compra? Rey es el ingeniero del sistema aquí. Exacto. ¿Qué? ¿Que se quieren comprar? No mames, nada, no te veo, güey. Sigue el camino, sigue el camino a la derecha. Ya, ven, güey. Es que... Te voy a saber cómo hacer estas minas, güey. ¿Dónde estás, güey? Vergas, güey. Oh, ya vi. Juego no mames, se ve en oscuro, culero. Sí, güey. Ilumina. Mira, ven, ven, güey. Déjame, güey, déjame chingo este carbón, güey. Dale. Ilumina, me huele. Ilumina, güey. Estoy de para maximizar el... La vista, güey. Esa pinche arma culera que no me sirve. A ver. Vale, ve, reina. Está esto. No, no, este no. Sí, güey. Mira, güey, vamos a empezar así, güey. Nadie cocina el agua, güey. Nadie cocina el agua, güey. Mira, vas a empezar el hoyo, güey. Sí, güey, puse ahí. ¿Qué pedo? Aquí. Y te vas a ir derechito, güey. De uno o de dos, güey. De uno, güey. Espérame. ¿Por tres? Espérame. Sí, por tres, espérate. Mames, fíjense. Fíjense, ¿qué dice el público mientras? Entonces necesitamos minar en chinga, güey. Para ganar lo que es este hierro. ¿Tú crees que fuiste eso un poco hondo, güey? Una granja de trippers, algo ahí directo. Tú le quieres que le explose la granja. Vas a hacer esto, güey. Vas a hacer esto, güey. Sí, es cierto. Uno y dos, güey. Y en este vas a empezar otra vez. Oílo, oílo, oílo. El super minero. Minero. Mi, 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 mi. ¿Qué hacemos? ¿Una trampa o qué? ¿Todo lo de allá, güey? Sí, irá. Ven, ven. No, no, es que no puso el baúl, güey. Necesitamos una trampa, güey, de las tuyas. Porque así, güey, en esta hilera, güey, puedes ver los dos lados de este lado también. Denme material, güey. Yo lo hago un putazo, güey. Así de dos en dos, güey. ¿Qué pedo, güey, esta mierda? ¿Cómo se hace el baúl? ¿No lo rompiste, güey, de arriba? No, pero traigo madera. No, güey. Dejaba ir por él, güey. Ay, cabrón. ¡Puta madre, güey! Con esta basura, güey. Paul, es como lo hiciste el horno, güey, pero con madera, güey. Mira, aquí, güey, es una mesa de crafteo, güey. No, no, no. Lo ver, lo ver, lo ver. Lo ver, necesito lo que andas tú, el hierro y toda la vaina. Todo la piedra y todo eso. Sí, todo. Ven, ahí arriba está, güey. ¿Dónde? Déjalo, si quieres, nada, para que les subamos cuando ocupen. Ok. No van a tener que bajar, güey. Ay, cabrón, me caí a la ver... No mames, no verás otras escaleras, güey. Bueno, está bien. Este está en pros, güey. Está bien, necesitaba morir, güey, para ir a la base comprar, güey, en Aran, güey. En la RAM. Sí, güey, está en Aran, no escuchaste, está bien, necesitaba, güey. A ver, banda, ahorita ya estoy construyendo aquí algo. Ay, güey. Pues está lento el proceso, güey, puta. No, güey, no se hace el... Ahí, carbón, güey. ¿Cuántos stacks tienen, güey? Yo te voy agarrando un chingo de carbón. ¿Cuántos stacks tienen de piedra, güey? ¿Unos ocho? ¿Diez? No, güey, yo poquit... Nada, güey, ni es más necesito, güey. Yo conmigo tengo como unos... Están haciendo charco aquí, güey. ¿Para qué hacen charco el se da eco, güey? ¿Dónde, güey? Si vienes a la cama, busquen todo lo que tenga. Ando a la mina, güey, pero ando del otro lado, güey. Ahorita a ver si te miro por aquí. No, no tienes que venir a donde estoy yo, güey. ¿A la napalera? Sí, güey. El lover a huevo quiere que vayas a donde está él, güey. ¿Ya entendiste? Sí. Ya, ya, güey. Puedo contigo, güey. A ver. Este yo, saluda a Mr. Dirk Maldonado. ¿Qué pasa, marito? Que lo que... El baúl se hace con... Es un hopper, es cierto. Pinche hopper, güey. ¿Con las planks o con la madera, madera, güey? Baúl es con las planks todo alrededor, güey. Nomás el de en medio, sí. Cerro, sí. Vacío, güey. Lover, hay un buen de ti, güey. Chizo madre, güey. Voy a la mina, güey. Dale a encontrarlo, Lover. Dale, güey.